Hola, sean todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor. Miren por favor el invitado que les tenemos el día de hoy para que terminen el día con una excelente conversación. No necesita presentación, Pedro Medirano, guionista, dibujante, director. Ha escrito películas como La Nana, Joven y Alocada, Gatos Viejos, escribió el guión de No, ha participado en programas como 31 Minutos, Gato por Liebre, El Factor Humano. Se me van a quedar un montón de cosas afuera porque todo lo que hace es interesante. Además es un entusiasta del fitness, actividad a la cual le pone mucho esfuerzo. ¡Dale un aplauso a Pedro Medirano! Pedro, qué bueno tenerte finalmente en mi... Yo creo que te había entrevistado una vez, pero no para la tele, te había entrevistado para una revista. No, para tus múltiples programas de radio, aparte. Pero nunca te había entrevistado acá, así. No, no, no. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, apartado, te quiero dejar en claro, que esta es la primera parte de la entrevista. Porque ¿sabéis qué? Que cuando la estaba preparando, hay tantas cosas contigo que quiero conversar, porque yo te conozco desde que soy cabro chico, que si quiero... Yo también era chico. No, no, no te hagáis el que... Pero me conociste a los 18. Claro, pero yo tenía 19. No. Que no quiero no profundizar, ¿cachai? Entonces probablemente vamos a llegar como a un tercio y después vamos a tener que hacer la segunda y la tercera parte. Ya, bueno. Apartado, entonces. Quiero que, como siempre, me cuentes cómo es tu infancia. Hay una de las cosas... Tú me dijiste una cosa de tus padres que siempre me quedó a mí, que habla de la elegancia de tus viejos, que tus viejos estaban bien enseñados, que lo que uno tiene es lo que uno sabe. Sí. Y también quiero que me cuentes de la relación con tu hermana, que es una relación intelectual súper bonita y de cariño que tiene. Bueno, con las dos hermanas. Es distinta, pero sí. Pero hay una con la que tenía una relación especial, ¿no? Es que es mi hermana menor. La otra hermana fue más partner cuando la otra no existía todavía. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntale a la gente cómo era tu familia. Yo siento que fue una infancia... O sea, obviamente uno sentía que la infancia era lo que era, por lo tanto no cachaba tanto que vivía en una dictadura ni nada. Y era lo que era, en el sentido de que era como bien estricta, como que podía salir poco, las noches para todos empezaba muy luego y no se podía salir. ¿Y tú qué era tu viejo estricto? No, no, era estricto en general, porque estábamos en dictadura, como los 70. Como el guan viejo. Bueno, y la verdad es que... Pero dentro de ese mundo tenía como yo provenía de un... O sea, provengo de una familia que es muy como de clase media ilustrada. O sea, con libros, ¿cachai? Y como no muy amante de la plata tampoco, necesariamente... ¿Cuál era la profesión de tu viejo? Mi viejo era profesor de lógica matemática. Ah, ok, perfecto. Y fue autoridad de la Universidad de Chile por mucho tiempo, en la Escuela de Humanidades, era el director. Ya. ¿Cachai? Mi mamá es contadora, pero es súper inteligente, y sobre todo es muy paródica. Entonces ella, por ejemplo, se aburría a N de contarnos los mismos cuentos siempre. Como Blancanie, Capricita Roja, Una Lata. Entonces nos empezaba a cambiar, ¿cachai? La dura. Claro, ya teníamos como cuatro años y empezaba con La Capricita Verde, que se comía al lobo. Entonces como que yo no alcancé como a ver muy bien cómo eran los cuentos cuando ella estaba recibiendo las parodias de los cuentos, ¿cachai? Y eso me sirvió N. ¿Sacaste el humor entonces de tu vieja? De los dos, yo creo que son dos bien divertidos. Igual es raro tener una mamá con buen sentido de humor, ¿no? Sí. Y que como que agarre para el wedeo a los hijos, ¿no? Claro, exacto. ¿Y hasta el día de hoy ya así? Sí, ultra, ultra. Ya. Sí, ultra. Pero es divertida. ¿Y en el colegio cómo era? ¿Era ahí de los nerds? ¿Era ahí de los choros? ¿Era ahí de los...? No, pero era Mateo. Ya. Me iba bien, porque tenía quien me viene, no sé, no me mataban en la casa. Pero era, curiosamente, amigo no de los Mateos, sino que de los porros. Entonces era como una combinación rata. ¿Por qué era ahí amigo de los porros y no de los Mateos? Eran más divertidos. Y por otra parte también era como un desafío, porque yo era de vilucho, ¿cachai? Entonces también había una cosa de defenderse. Entonces yo era bien, en ese sentido, me defendía con bully antes de que me atacaran, ¿cachai? Para que no me pegaran, inventaba sobrenombres, por ejemplo. De los cuales has sido tú víctima. O sea, yo tengo que contar que tú me empezaste a caer muy bien, porque yo era un gallo flaco, con pelo largo, alfeñique, en rock and pop, y tú me agarraba ahí para el hueveo, pero no me soltabas. Pero a mí me llamaba la atención, entonces yo te contestaba, ¿cachai? Así fue chistoso hasta que te dije, porque yo te puse estrellota, tío. Estresota. No, después te gustó estresota y te enojaste, porque tenía como un periodo de estrés bastante terrible. Un periodo de estrés súper gay. Y creo que lo aproveché de mala manera, como hacen todos los bullies. Pero sí, pero no sabía yo que te había pasado tanta guau. A mí me gustaba mucho, porque de aquí le contesto a Pedro. Sí, vos. Ya, pues. Entonces, después te ponía a estudiar periodismo. Sí, o sea, básicamente, mira, obviamente me fue como bastante bien en la práctitud académica. Me carga decir esas cosas como, y sobre todo cuando pongo, obviamente, de hueón, ¿cachai? Pero, porque detesto el cachetoneo. Pero, ¿por qué? Si tú eres de las personas que se puede cachetear más en este país. No, porque creo que si Chile es chaquetero, es como en contestación al cachetoneo. Pero, ¿tú crees que? Yo no creo que seamos chaqueteros. Yo creo que a nosotros no nos vienen con huevas, que es distinto. Puede ser. Pero por eso, porque yo creo que estamos acostumbrados mucho. Por eso te digo, es como una respuesta al cachetoneo, ¿cachai? Ya, entonces te fue muy bien en la prueba. Me fue bien en la prueba, entonces tenía que estudiar algo que exigiera bastantes puntos. Algo como relacionado con las ciencias sociales. Y no iba a estudiar Derecho, no era como estudiar de verdad. Entonces, estudié periodismo, que ya cachaba que era como estudiar de mentira. Porque, en verdad, lo que yo quería era ser dibujante de un diario. Me imaginaba que eso era como, suponía yo en mi inocencia, que los dibujantes ganan plata o pueden vivir de eso. Entonces, pensaba yo que si me acercaba al periodismo, me iba a acercar al dibujo. Cacha la hueá rara, porque no pensé que estudiando arte podía hacer eso. Sino que estudiando periodismo. ¿Por qué no pensaste en estudiar arte? Porque encontraba que no necesariamente lo que yo hacía... Yo sentía que era artístico, pero no necesariamente como con un... Con un vado, como no sé, como un... No estaba rodeado de una aura artística. Pero que quería comunicar ideas. Quería hacer humor y quería ser chistoso. Y pensaba yo que eso se podía dar más acercándome al diario, más que estropear lo que tuviera de talento en pintar cuadros. Bueno, el otro día estaba Carola del Piano y me decía que en esa época, en la época de ustedes, no sé, si han comediante, era periodismo irreverente. Entonces, probablemente por eso, ¿no? No, no, la verdad es que yo odiaba el periodismo. No tenía ni un interés en periodismo. Yo lo único que quería era dibujar y quería que pasara luego el periodismo. Nunca entrevisté a nadie. Inventé todas las entrevistas cuando estaba en la escuela. O sea, lo encontraba asqueroso. Yo cuando hice Factor Humano y me convenció el Álvaro de hacerlo, fue la primera vez que hice algo parecido al periodismo. Nunca hice nada que mereciera ser llamado periodismo. De hecho, escribías... Especialmente un entrevistador. Trabajaste en TV y novelas. Sí. ¿Dónde escribías el horóscopo? Exactamente. ¿Puedes ir a un horóscopo? De las revistas. No se da cuenta que lo describe cualquier persona, ¿no? No, pero es que yo creo que ese era un extremo. Yo creo que en general hay algún chanta así que algo sabe, no sé. Yo no sabía ni cuáles eran todos los signos, ¿cachai? Era muy chanta. Pero era una manera de escapar a hacer entrevistas, ¿cachai? Entonces, en vez de eso, me propuse al tiro como yo hago el horóscopo. Lo que pasa es que estaban empezando esa revista de TV y novela. Entonces, estaban haciendo como los logos. ¿Cachai lo que estaban haciendo? Los logos para los distintos signos del horóscopo. Entonces, yo dije, ah, yo dibujo, yo puedo hacerlo. Ah, mostrar qué dibujaba y tratar de saltarme. Entonces, ahí alguien dijo, ¿y quién es el horóscopo? Yo dije, yo también puedo hacerlo. Y empecé a hacerlo. ¿Y cómo inventabais el horóscopo de la TV? Tenía un librito así mugriento, pero que era como una página por año, ¿cachai? Entonces, tenía que ir como los dos primeros párrafos eran enero. Los dos segundos párrafos eran en rascados, ¿cachai? Y después ya eran puramente, o sea, cuando era necesario tenía que mentir. Porque bueno, se tenía que poner, haga esa llamada. ¿Quién no tenía que hacer una llamada? Entonces, ponía esas weas como comodín. Pero ya me aburría. Cuando me aburría mucho, lo hacía en verso. No importaba nada, ¿cachai? ¿Sabes, Pedro? Que hay algo que se repite bastante. Que son personas muy talentosas, que han logrado cosas muy interesantes en el cine, como guionistas, como... Y todos entraron a estudiar periodismo. Y yo digo, ¿por qué no entraron a estudiar cine, si es lo que están haciendo? ¿Por qué no entraron a estudiar literatura? Parece que una generación entera entró a estudiar periodismo. Sí, puede ser. Y no terminaron trabajando como periodistas. Está Gonzalo Massa, por ejemplo. Sí. Está Lorena Yaquino, que hizo, que está haciendo documentales. Está Itú, está el Álvaro. Bueno, por un lado yo creo que le poníamos más fe al periodismo de que probablemente la que merecía. Pero por otro lado yo creo que había una inseguridad en qué hacer, po. Yo creo que estaba, imagínate, era el año 90, para mí. Y estábamos como saliendo dictadura. Sí, yo creo... Pero tampoco había una escuela de cine que te dijera, ya, aquí se va, vamos a hacer cine. Cine de alguna manera que no se hacía, ¿cachai? O alguien hacía por suerte. Pero tengo la sensación de que el periodismo en algo a ustedes les falló, que terminaron diciendo como, mejor me voy a escribir guiones. Mejor me voy a... No, no, porque estáis poniéndola al revés la cosa. Ya. Si tú estudies periodismo en general no querís ser periodista, o querís ser, no sé, Raquel Correo, no sé, poner un nombre, no tengo idea. Pero es muy común que queráis ser escritor y por eso te metís a periodismo. ¿Cachai? O sea, porque si estudié literatura, estudié otros escritores. Aquí vais a escribir tú y vais a enfrentarte a la realidad y qué sé yo cuántas mentiras te contáis. Pero tiene algo de mítico el estudiar periodismo, ¿cachai? Que no tiene estudiar... Estudiar periodismo es como estudiar algo en el que te vaya a meter al mundo. Estudiar literatura es como que vaya a ser bibliotecario, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, mucha de esta gente con inquietudes de participar de la realidad creen que el periodismo es una manera de entrar. Y bueno, probablemente es porque si decís que todos terminan haciendo... Pero algo pasa que no les funciona, ¿cachai? Algo pasa que el camino como que... Pero es que el periodismo es más amplio que ir a cubrir en la conferencia de prensa. O sea, la Lore y Aquino hace como mentales... Bueno, está aplicando algo del periodismo, ¿cachai? Ahora, lo que pasa es que hay muchos que quieren hacer ficción, ¿cachai? Y en un país donde eran más difíciles... Ahora yo creo... Quizá, no sé, no creo, pero tal vez te daría algo así como guión. No tengo idea, ¿cachai? O literatura creativa. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué la editora de este programa se tituló de...? Ah, pero esa es que no de esa. Esa es buena. No, y es seca. Ella es bien seca. Mira, lo que pasa es que yo de verdad no tenía... Tenía intenciones de hacer la ficción. No sabía muy bien qué, pero sabía... Como que venía haciendo ficción desde que era niño, ¿cachai? Entonces no pensaba que tenía que estudiarlo. Perfecto. Entonces era una manera de como sintonizarse con la realidad periodismo. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Bueno, trabajaste en Gato por Libre. Sí. Que fue el primer programa de sátira política... Sí. Post dictadura. ...en democracia, post dictadura. ¿Cómo era trabajar ahí? ¿Sonaban los teléfonos? La gente se enojaba porque Pinochet todavía estaba como comandante en jefe del ejército. Es una época súper horrorosa. Es la época de los senadores designados. Sí, bueno. Es la época en que estaba censurada la última tentación de Cristo. Sí. Entonces ahí estábamos nosotros como... Sí, pero como un país como... Vienen pañales. No, fue lo mejor del mundo. Si teníamos... Nos hicimos amigos al tiro. Y a mí me tocó... Empecé con... Me hice amigo la Consuelo. Hicimos primero el pulso, pero yo hacía cosas divertidas en el pulso. Quisimos, pero no pudimos. Entonces con eso... Ese fue mi pasaje a trabajar con el Álvaro, que era mi amigo. Y que trabajaba ya en Gato por Libre. Gato por Libre era pasado para la punta. Entonces la pregunta es esa. En esa época sí. ¿Cómo era hacer? Pero yo creo que si tú hicieras el Gato por Libre ahora... No, más todavía. Y cambiara ahí los mismos chistes. Y tenís los mismos chistes, pero cambiara ahí los personajes. Es igual de pasado para la punta. Entonces la pregunta es, ¿cómo era ser pasado para la punta en esa época? Como si se vivía con miedo, en tu recuerdo. Es que no era tan miedo, sino que yo creo que había un mundo de gente bien intencionada que quería cuidar la democracia que nos habíamos ganado con tanto esfuerzo. Y nosotros éramos de una generación un poco más chica, en que si bien sentíamos que había sido un esfuerzo el plebiscito y todo lo demás, sentíamos que podíamos reírnos de eso. Y de tanta solemnidad, ¿cachai? De tanto cuidado a las figuras y todo eso. Pero era esa época. Era muy distinto a esta época en que todos están enojados, ¿cachai? Que es mucho más fácil ser como políticamente incorrecto correcto, ¿cachai? ¿Cómo qué, por ejemplo? Tenés que fingir estar enojado con alguien y te ganáis los aplausos de todos, ¿cachai? Ah, es también un ejemplo concreto de eso. Ah, es que no estoy enojado con nadie, entonces me alata. Pero, no, José Piñera, en esa rata inmunda, ¿cachai? Es fácil reírse de José Piñera, ¿cachai? En esa época tenía que ser, creo yo, que como los guanes cuidaban un poco más la AFP, no sé, porque como que decir algo tenía que ser algo más sofisticado. Tampoco estoy diciendo que hay que ser muy inteligente, como si estuviéramos hablando de la manivela, ¿cachai? Pero sí había un mundo que se cuidaba más, ¿cachai? O sea, en ese sentido era más incorrecto hacer ciertas cosas, ¿cachai? Porque la gente que estaba cerca a ti se estaba cuidando más, ¿cachai? Perfecto. Y, por ejemplo, hacía ahí... Ah, de antiguo sí, ¿no? Pero sí, la peor fue hacer como... Dijimos, puta, todas las películas que se hacen son como de izquierda, ¿por qué, Juan? Sobre el golpe, porque no hacemos la de derecha. Le ponemos vuestros nombres valientes soldados, ponemos a Allende, como lo caricaturizaron toda la vida, como un borracho malvado que está estafando a la gente y se ríe y quema los abrigos después de abrazar a los pobres. Pura guay que sí decían en esa época. Y que Pinochet era como un soldado. Sí, un soldado maravillosamente predispuesto a sacrificar todo por su patria. Y un joven guapo, aparte del que era yo. Y la verdad es que, claro, y la Carola hacía de Lucía, que lloraba cuando Pinochet salía a hacer el golpe por obligación. Y eso después tuvo siete amonestaciones del Consejo Nacional de Televisión, portadas en los diarios. ¿Cómo fue...? Y el horror de Tencha, vicia de Allende, que estaba indignada con que pusiera... Ese era el problema, ¿cachai? Lo que pasa es que el humor que nosotros... ¿Qué edad tenía ahí? 22, creo. ¡Guau! Sí, po. ¿22? ¿Una guagua? 20 años, po, güey. Una guagua, loco. Pero lo que pasa es que no... El punto era, güey, que no... Espérate, espérate. Es que yo me imagino que entonces el director del canal ve a estos pendejos de 22 años haciendo estas imbecilidades, entre comillas. Les tienen que haber pegado unos guascazos más o menos, ¿no? Es que no... Es que, mira, eso fue de plan Z, ¿cachai? Plan Z era en el verano, cuando ya estaban todos relajados. Y la verdad es que yo me fui de vacaciones después de hacer plan Z, sin saber si alguien lo había visto, ¿cachai? Esa era la verdad. Y cuando volví de vacaciones, vi un diario y decía ocho cargos, no me acuerdo cuántos cargos, contra programas de televisión. Y te doy cuenta que mi pensamiento estaba tan lejano de que podíamos ser nosotros, que pensé y dije, ¿quién se habrá mandado a este Condoro, güey? Ocho cargos, güey. Llegué al canal y estaban todos así, güey, somos nosotros. ¿Cómo? Sí, güey, la Barbie Mapuche. Entonces lo que hubo que hacer primero era explicar los chistes, que fue ya patético, güey. ¿A quién le tenían que explicar los chistes? Al consejo, para decirle, mira, esto es lo que estamos haciendo, riéndonos de la marca Barbie. Porque, si tú te fijáis bien, siempre la misma tecla. El humor era siempre el mismo, que era usar el lenguaje que atacas. Exacerbarlo, pero usarlo, ¿cachai? Entonces no había ningún punto en la película de Allende en que nosotros fuéramos conscientes. Oye, no, si es broma. ¿Cachai? Que es una manera de sacarse el humor que está usando. De todos menos de Allende. Tuvimos que explicar todos los chistes, pero el de Allende no, y hubo que pagar no sé cuánta plata. ¿Y el canal cómo se portó los retos, no? Súper bien, no, se portaron bien, nos quedaron en la segunda temporada. ¿Y quién es ahí el relajado? No, que no había nadie relajado, pero yo creo que también estaban en un mundo en que, ¿qué más hacer? Si ya era un desastre el canal. Ya, con todo caso, hoy en día como que todo el mundo se urge. Creo que el gallo que no los retó es un gallo... No, era Genjo y Iván Valenzuela en base. Perfecto. Sí. Buena onda, entonces. Sí, buena onda, la verdad. ¿Crees tú que se produce mejor contenido cuando hay como estructuras conservadoras? Porque existe ese mito de que el arte era mejor en dictadura, que las fiestas eran mejores en dictadura. Ah, qué horror. Yo no... Ah. Qué horror. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, un programa como Plan Z, como Gato por Liebre, se produce cuando todavía Pinochet está como comandante y jefe del ejército. Y hoy en día pareciera que no se logra como ese discurso. No, lo que pasa es que, mira, es más sencillo cuando hay un enemigo en común súper claro. En el caso de Pinochet, súper claro. Entonces es más fácil atacarlo todos y seamos felices atacando a un huevón. ¿Cachai? Pero también hay grandes cosas brillantes. Cuando nos tocan gobernantes pésimos como Piñera, es fácil atacarlo a piñericosas y cosas, ¿cachai? Porque... ¿Pero por qué crees que no hay en este minuto sátira política en televisión? Cuando es un género... Y ni siquiera hay sátira... Pero que no hay nada en televisión ahora. ¿Qué, po'? Casi nada. Hay unos viajes de un huevón que es lo más barato posible. Con mayor razón. Que viaja con su moto a comer los porosos con riendas de Doña Rosa porque es barato de hacer. Ya, pero yo te podría decir que no hay un programa de sátira política no porque los canales no lo quieran, sino porque a nadie le interesa hacerlo. Ni siquiera existe el topace. Yo me acuerdo que cuando... ¿Cachai, no? Pero debería haber, pues si está como todo el ambiente. Lo que pasa es que, bueno, menos mal que existen como internet y existe una... Esa frase. Así somos de viejo. Menos mal que existe internet. Sí, po. Sí, po. Menos mal que existe la internet. Que hay luz. Menos mal que el teléfono llegue allá a regiones. Oye. Oye, no, pero... No, porque hay lugares como, no sé, la legal que a veces tiene cosas buenas y otro que es como no es nada la feria, que es divertido el nombre genial. No es nada la feria. ¿Cachai? El nombre bueno. Bueno, es humor puro chileno, divertido y tienen cosas chistosísimas. ¿Cachai? Como que no... Hay que tener mucha plata para hacer un programa de tele, yo creo. Ya, pero la misma plata que se tiene para hacer los bodrios que se hacen. No, pues no va a ir a probar los porosos con riendas. La señora Rosa... Pero Gato por Liebre y Plan Z se hacía con tres pesos. De hecho, Plan Z se hacía con los pedazos de cámaras libres que les quedaban. ¿Cachai? Entonces, o sea, no es excusa. No es ningún tipo de excusa. No puede ser, puede ser. Pero lo que pasa es que también estaba hecho en un canal como de mentira. Yo creo que el sistema nos gusta y decimos que no nos gusta. ¿En serio no? Sí. A muchos humoristas les conviene el sistema porque es más fácil realice de los hippies que estar a favor de los hippies. Estar a favor de los hippies es como weón. Pero en cambio de decir, oye, reírse del arte moderno. ¿Cachai? Que es un clásico del humor malo. Como más que humor malo, como humor facho. Porque algunos chistes buenos de esto lo puede haber pintado un mono. ¿Cachai? Es más fácil reírse, estar acomodado en lo establecido para hacer humor. Porque el humor en esencia, o gran parte del humor en esencia, es súper conservador. ¿Tú ves, sí? Sí. Porque es más, yo podría como establecer el argumento. Yo creo que es conservador acá. Pero tú podías establecer el argumento de que la derecha, el pensamiento de derecha, se distribuye a través de las iglesias, sus canales y sus colegios. Y la izquierda, en Estados Unidos, tú veis que es el púlpito en la comedia. Puede ser. En algunos casos. Yo creo que es acá. No, yo creo que en todas partes el humor siempre ha sido muy conservador. Ahora, hay una corriente de humor que no es así, ¿cachai? Como el que, ¿cómo se llama este viejo de barba? No sé. El Carlin. Ese es otro tipo. No, pero todo. Amy Schumer, Sarah Silverman. Sí, todos son de izquierda. Todos vienen como del mismo mundo que es retar a la gente. Como el central completo, el daily show. Claro. Pero como que se enojan con la gente, etc. También es como un método, ¿cachai? Como encuentro yo, ¿cachai? Pero incluso eso, a ellos les ha costado. Si tú revisás como la historia del humor, la historia del humor, le ha costado mucho no ser conservador. Porque es mucho más fácil reírse los fletos que no reírse los fletos. Ah, claro. Por eso, ah, tenés toda la razón. Entonces, es la comedia alternativa probablemente. Claro, que ahora tiene probablemente gracias a la internet y otros avances tecnológicos como la televisión. Tenés razón. Hay como ciertas cosas que sí, ahora, no sé, ya. O sea, mira, cuando son lugares comunes, es más fácil. Claro, porque los comediantes nuevos no se ríen de los gays, se ríen de los que se ríen de los gays. Exactamente. Y hacen con eso. Pero eso ya es un lugar común, o sea, es un terreno que tú podías habitar. El humor no puede habitar un terreno que no tenga cómplices, ¿cachai? Entonces, el humor avanza en la medida en que avanza la sociedad, ¿cachai? Por ejemplo, había, no sé si hay un humorista español que dibuja en la revista Mad, Aragonesia, va a ser que Aragonesia, que es famoso por dibujar súper rápido. Y él dibuja a las viejas, las dibuja a las gordas. Entonces, los huevean por eso, ¿cachai? Por ser tan burdo, ¿cachai? Por ser tan... Entonces, el buen dice, puta, cuando dejen... O sea, yo dibujo lo que la gente tiene en la cabeza, ¿cachai? Cuando a la gente le cambia la cabeza, ellos no van a servir mis dibujos. ¿Cachai? ¿Qué opinión te mereció lo que sucedió en Francia con Charlie Hebdo? Todo terrible, joder. Terrible, me vengan a llorar. Tenía libros de uno de los viejujos que se me olvidó el nombre, que me había regalado Gumusio, y yo pensaba que ya estaba muerto, y no, estaba vivo, y lo mataron ellos. Eran unos viejujos, ¿cachai? ¿Y qué pensáis de dibujar a Mahoma cuando todo el mundo te dice que no tenéis que dibujar a Mahoma? Bueno, es que es muy riesgoso dibujar a Madonna, porque... A Madonna. A Mahoma, bueno. Es como Mahoma para mí. O Madonna. Pero sí, es complicado, Juan, porque... ¿Tú qué harías? ¿Ah? ¿Tú qué harías? Yo creo que lo dibujaría. Ah, terror, pero lo dibujaría. ¿Ah? Yo no lo dibujaría. Porque tú dibujas mal. Tenía razón. Hablamos a la gente que dibujaría. Si yo dibujara a Mahoma, nadie se enojaría porque no se notaría. ¿Qué? No tenías razón. Si probablemente el dibujo fuera parte de mi vida y me expresara a través del dibujo, lo dibujaría como una manera... Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, igual, estoy malo con los nombres. Nuestro... Como el gran dibujante... Jimmy Scott, bello. No, no, no estás hablando de... Lucas. Gran. No, no, Lucas es gran. No, no, no. Es como el dibujante... El dibujante Robert Crumb, que es el dibujante como del underground por naturaleza. O sea, dibujó un chiste de Mahoma, pero muy cobardón, ¿cachai? Y se disculpó todo el rato. Hizo una tremenda faramalla para poder dibujar el libro, el dibujo de Mahoma, por Charlie Hebdo, ¿cachai? Y es como... Es más fome que la cresta el chiste, ¿cachai? Bueno, los de South Park también querían terminar un capítulo con Mahoma y no se transmitió... Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, les da miedo porque es obvio que te da miedo, ¿cachai? Se están a matar por un chiste. Es terrible, ¿cachai? Oye, vamos a hacer una pausa comercial. La gente puede seguir comentando el programa con el hashtag El Interruptor. Y seguimos con más Pedro Veirano, vamos a hablar de tus películas. Quiero que hablemos de tu vida en Los Ángeles, de México, de Niño Santo, que está en Netflix. Así que volvemos con más Pedro Veirano aquí al Interruptor de VIAX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!